Santiago Ponzinibbio, una gloria nuestra de las MMA en América Latina, Argentina, de corazón. Y Brasileño también, ¿o qué no? Claro. Santiago, una pelea importante, una vez más parte de un pay-per-view. ¿Qué significa esta pelea para ti? Estoy muy contento con la oportunidad, ¿no? Volviendo a Miami después de 20 años, una compañía, una cartelera explosiva, una pelea estelar, ¿no? De las más esperadas de la compañía. Así que estoy muy contento de ser parte de la cartelera estelar y creo que me dio un oponente digno para hacer una de las mejores peleas en la historia de las 170 libras, ¿no? Kevin John es un peleador emocionante, un peleador que se presta para el intercambio, que se presta para ese tipo de peleas intensas. Y yo soy un peleador intenso, un peleador que también sale a dejarlo todo, a mostrar el corazón, a mostrar la entrega, aparte de la técnica, pero creo que eso hace que siempre se hagan buenas peleas emocionantes. Así que, sin duda, va a haber futuros artificiales en este combate y estoy muy contento. Yo lo que digo es que él es muy bueno, pero a veces pierde un poco los papeles. Claro. Tú eres muy bueno, pero tú siempre estás concentrado, disciplinado. ¿Cómo tú ves eso mental? Si vamos a un análisis técnico, creo que sí. Es un tipo peligroso, con buenos recursos, pero lo que dijiste, es un peleador que tiene espacios, tiene huecos en sus juegos, ¿no? Se pone a jugar demasiado y genera huecos. Es un peleador bastante intenso, con una muy buena presión, y donde él tenga ese hueco es donde yo lo voy a capitalizar. Estoy preparado para capitalizar esos errores de él y lastimarlo. La verdad que hice una excelente preparación. Estoy en mi mejor versión. Sé que voy a dar un show este sábado y sé que me voy a quedar con la victoria. No es pelea tuya mala. No es una pelea tuya que aburra. Todas tus peleas son buenas y emocionantes. Después de esto que viene, Santiago. Después de esto que viene. Mirá, la verdad que vengo haciendo un buen trabajo. Son nueve victorias en las últimas doce peleas. De las tres derrotas, dos fueron decisión dividida, que para mí las gané. O sea, creo que estoy mostrando que estoy a la elite del deporte, ¿no? O sea, que estoy peleando con los mejores, siempre con atletas que vienen consecuencias de victorias, con atletas que son de los mejores de la división, siempre poniendo guerra y siempre mostrando. No creo que el ranking realmente represente lo que son las cosas. No me importa. Kevin Holland es uno de los grandes nombres. Es un peleador que viene de una pelea estelar, que lo hizo muy bien. Si no se hubiera roto la mano, tal vez se hubiera ganado esa pelea. Y estaría ya dentro del top 7 de la división. Entonces, creo que una victoria contundente sobre Kevin Holland me va a poner en la conversación del título. O sea, es un poco lo que está hablado también fuera. ¿Te lo han comentado más o menos? Sí, ya me han comentado que después esto se va a venir algo muy grande. Así que, la verdad que, nada. Estoy enfocado en Kevin Holland. Hice una excelente preparación. Estamos listos para regalar esa victoria latinoamericana. Me han dicho que este ha sido un buen campamento. Por ahí, que te has concentrado, que no has tenido ninguna distracción. Hice una preparación de 10 semanas realmente súper exigente. Con muy buenos sparring, con muy buen trabajo. Llego muy confiante y muy bien preparado. Lo van a ver este sábado dentro del octavo. Ahora, ya que hablas de lo que puede venir, Santiago. La división tuya ha sufrido ahora mismo, o ha cambiado en la cima, ¿no? Con lo de Leon Edwards. ¿Cómo te ves ahí en ese espacio? Porque hubo un dominio por mucho tiempo de Kamaru Usman, que parecía invencible. Vino Leon Edwards, lo que hoy le ganó la última pelea. ¿Cómo te ves en tu división? No, creo que eso le dio un aire nuevo a la división, ¿no? Esa victoria dupla de Leon Edwards sobre Usman. Usman había limpiado un poco la división y ahora tiene una segunda chance. Varios atletas que estaban ahí en la fórmula, pero al mismo tiempo hay otros atletas que están viniendo con mucho hambre. Así que la verdad es que se pone divertida las 170 libras. Sé que estoy al nivel. Sé que estoy para pelear con los mejores. Sé que tengo la oportunidad de ser campeón mundial. Sí, me dan la chance por el título y estamos trabajando en esto. Miami, Miami Sur de Florida. ¿Cómo te sientes pelear en tu casa? Segunda casa, ¿no? Hace 10 años que resido en Miami, la capital de Latinoamérica. Muchos argentinos, mucha raza latina. Es la gente que represento. Así que estoy muy contento de estar representándolos en esta gran cartelera. Y sé que voy a hacer un papel digno del corazón latinoamericano. Una pelea importante en tu división en esta cartelera. Masvidal contra Gilbert Brown. ¿Cómo tú vas a esta pelea y cómo puede afectar la división? La verdad que es una pelea muy interesante. Gilbert Brown se está poniendo bastante en juego ya que Masvidal retrocedió un poco en el ranking, pero sabemos que Masvidal es un peleador peligroso. Él sabe que precisa la victoria. Lo vi a entrenar como un león, dedicarse muchísimo. Lo vi muy enfocado. Y si Mon lo subestima, se va a meter en problemas. Tiene poder de knockout. Es un peleador peligroso, hábil, con mucha experiencia. Obviamente, Bourne viene mostrando que está en la elite de las 170 libras. Aquí era la pelea que hizo con Hansa Chimaev. Fue la pelea más dura de Chimaev. Una pelea muy cerrada. Después, cómo lo pasa por encima Magny. Muy contundente. Pero va a tener que estar atento. Creo que si Jorge gana, ya se puede meter de nuevo en una conversación de títulos por lo que él genera con la gente. Y si Bourne gana, él puede tener su segunda chance. Ahora con Leon Ewaard, ¿no? Con un manuel lo consiguió. Esto era un poco lo que hablábamos, ¿no? Ahora con Leon Ewaard se remueve un poco la división. Y sobre la pelea estelar, Santi, algún comentario. Pereira contra Dezaña. Ya hay una historia bastante marcada ahí. Una historia que le debe pesar muchísimo a Dezaña. Y que él sabe que es la última oportunidad para limpiar su nombre de esa pesadilla que se llama Pereira, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver la mejor versión de Irreira de Dezaña. El factor psicológico es el fundamental y el principal, ¿no? Cómo va a lidiar con toda esa presión que se viene generando. Vamos a ver cómo llega. Realmente lo veo muy bien a Dezaña. Pero hay una rivalidad ahí que el factor psicológico, como dije, va a ser muy importante. Hay una cosa que a lo mejor tú no te acuerdas. La última vez que hablamos contigo fue a principios de diciembre. Argentina estaba en el medio del Mundial. Y tú como buen argentino estabas, vamos a ser campeón. ¿Qué se siente ahora salir a pelear siendo campeón del mundo, no? Porque todos los argentinos son campeones del mundo, por lo que entendemos, ¿no? Seguimos de fiesta. Seguimos de fiesta. La verdad que es una locura lo que se generó, lo que pasó. Seis millones de personas salieron a la calle a festejar. Nunca se vio eso en la Argentina. La verdad que una alegría inmensa para el país que la estaba precisando. Y vamos a seguir de fiesta este sábado. Le vamos a dar otra alegría y vamos a seguir festejando. Gracias, Santiago. Sandy, por último, invitar a la persona a seguir tu pelea por Canela de Porto.